¿Cómo corroborar que mis alumnos están ingresando a los contenidos de mi materia? Vamos a ir a contenido y seleccionamos el archivo o documento del cual queremos revisar la información. En la parte inferior vamos a encontrar tres pestañas. Vamos a ir directamente a la que se llama resumen del nivel de avance. Y en este caso se despliega el listado de mis alumnos y si ya vio el tema nos aparece esta leyenda, ya visto el tema y si no nos aparece como incompleto. Otra manera de revisar lo que nuestros alumnos o de corroborar lo que nuestros alumnos están haciendo dentro de la plataforma es ir directamente a editar curso, progreso de la clase, damos clic en el nombre del alumno que queremos consultar y aquí lo que podemos ver es toda la actividad de mi alumno dentro de la plataforma. Si es que ya tiene calificaciones, cuáles han sido sus calificaciones, cuánto tiempo ha pasado dentro del contenido, cuáles fueron los temas consultados y en qué fecha, cuánto tardó, si tiene publicaciones dentro de los foros, cuáles fueron y cuándo las realizó, cuándo hizo envío de actividades y de igual manera cuándo ha, si ha tenido algún cuestionario, listas de control, encuestas, etc. ¿Cuándo fue su última vez de acceso al curso? Y ojo, entre acceso al curso y el inicio de sesión son dos cosas diferentes. El curso es que entró a mi materia, el inicio de sesión es simplemente que tuvo acceso a Brightspace, lo cual no implica que haya entrado a mi materia. Entonces, de esta manera podemos ir haciendo un seguimiento muy puntual de lo que están haciendo nuestros alumnos dentro de la plataforma.